Me alegra mucho de que estés mejor. Ayer me dio pena irme tan rápido a tu casa. No, mujer, bastante hiciste quedándote a pasar la noche en mi casa. Bueno, a dormir. La verdad es que fuiste una gran ayuda y... no olvidaré nunca ese gesto tan bonito que tuviste conmigo. Oye, por favor, que hablas como si fuera una cosa del pasado y... y no. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras, ¿verdad? Sí, sí, lo sé. Lo sabes. Lo sé. Pero, Rosa, yo tengo que hacerme la idea de que mi madre ya no va a estar aquí conmigo. Y tampoco quiero ser una carga para ti. Que no eres una carga, Mauricio, al contrario. De verdad que lo hago encantada. Lo sé y te lo agradezco, pero... pero tú tienes toda la vida por delante, Rosa. No tienes por qué perder el tiempo conmigo. Pero si el tiempo que paso contigo es el mejor de mi vida, Mauricio. Es que es verdad. Y además me gustó mucho que me contaras cosas que no sabía de ti, de tu familia, de... no sé, de tu madre. Seguro que te aburrí muchísimo con todas esas historias. No, al contrario. No, 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 no. Que me dieron ganas de saber más y de... y de estar contigo, de... de cuidarte, de escucharte. Rosa, por favor. Rosa, por favor. Es que he sido una tonta. He sido una tonta y no me he dado cuenta de que eres... un hombre maravilloso. Vaya por Dios, un poco tarde, ¿no? No, 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 ya lo sé, ya lo sé que he cometido errores, ya lo sé, pero... también he cambiado mucho. He cambiado mucho y... y te quiero. Te quiero. Rosa. Es que te quiero. No te vayas. 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 Gracias.